Listo, ahí ya estamos grabando y vamos entonces con esta charla de hoy en nuestro espacio de charlas de los viernes, donde vamos a continuar con el tema de Venezuela y su clima astrológico. Esta ya es la tercera charla, la tercera sesión que le dedicamos a este tema del estudio del clima astrológico de Venezuela. Y me van a disculpar que no preparé mucho para hoy, o mejor dicho, no refresqué mucho las cosas. Digamos que el material haya abundante, no vamos a tener falta de material el día de hoy, pero lo que digo es que no repasé nada antes de la charla, porque bueno, simplemente he tenido muchísimo trabajo esta semana. Pero igual, no creo que nos vayamos a quedar cortos de material. En la última sesión yo recuerdo que llegamos a revisar lo de la Revolución Nodal de Venezuela, la de 1997, pero creo que no llegué a hablar del eclipse del 98, creo que no llegué a mencionar ese eclipse total de sol que hubo en el año 98 y que tuvo una característica bien importante desde el punto de vista, vamos a decir, inmediato, directo, de observación directa que podemos hacer de la realidad que nos rodea, por el hecho de que su sombra cayó en Venezuela. O sea, no solamente fue un eclipse total de sol, sino fue un eclipse total de sol visible desde Venezuela. Y bueno, ese eclipse creo que es uno de los hitos importantes del momento actual y me interesa que veamos dónde cayó ese eclipse en la carta de Venezuela. Vamos a buscarlo un momentito, vamos a buscar, a ver, dónde está, ajá, aquí está el eclipse del 98. El eclipse del 98 sí lo ubicamos, ¿verdad? En la carta sobre la carta de Venezuela, o sea, en la parte interna tenemos la carta de Venezuela, en la parte externa tenemos la carta del eclipse, que es una carta en la que se pueden considerar las casas, en la que se puede considerar el ascendente, porque lo único que uno hace es calcular el momento del eclipse, es decir, el momento en el que el sol y la luna estaban exactamente en la misma posición, este, grado 7, minuto 55, este, segundo, 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 este, del signo de Pisi, ¿verdad? Esa posición de 7, 55, 2 en el signo de Pisi, este, que estaban ocupando al mismo tiempo tanto el sol como la luna. Este es el momento del eclipse, claro. Uno sabe que un eclipse es algo que dura más tiempo, este, es decir, el eclipse comienza a una determinada hora, este, va creciendo, este, la sombra, este, llega a su punto máximo, después disminuye, y entonces es un periodo, este, que puede durar varios minutos, pero sigue siendo válido el cálculo que, este, que hacemos cuando trabajamos con una iluminación cualquiera, ¿no? Es decir, el momento que nos interesa es el momento de la conjunción exacta entre el sol y la luna. Bueno, si vemos ese momento de la conjunción exacta, exactamente, como dice Gaby, esa, esa conjunción sol-luna, ese eclipse, estaba cayendo sobre la casa 4 de Venezuela, este, pero antes, antes de ver esto, que lo vamos a ver, y es súper importante, este, antes de ver esto, me interesa que noten, o sea, lo que les decía de, de la importancia del, del cálculo exacto, o sea, la, o mejor dicho, de la posibilidad de calcular un eclipse de manera exacta, porque se trata de un acontecimiento astronómico, y por lo tanto, igual que cuando calculamos la carta del cero de Aries, uno puede calcular la carta del cero de Aries para determinado lugar del planeta, este, y tomar en cuenta las posiciones de las casas, porque sabemos que es un, un hecho astronómico, que podemos calcular con precisión, bueno, lo mismo ocurre con ese momento del eclipse, este, en el cual tenemos la conjunción exacta sol-luna, y entonces, resulta extremadamente llamativo, que el ascendente calculado para Caracas, o sea, recordemos que siempre, cuando estamos haciendo cálculos en astrología mundial, este, o astrología mundana, este, el, el punto de referencia que tomamos es la capital del país, o sea, este, es cierto que el eclipse fue exacto en coro, ¿no? O mejor dicho, fue visible la sombra en coro, este, y no fue visible en Caracas, ¿no? En Caracas no hubo eclipse total, el eclipse total se pudo ver en esa zona de, de Falcón, este, pero, pero, pero lo que sí es cierto, es que la, a efectos de, de realizar la, la evaluación, tenemos que calcular el eclipse para Caracas, este, porque estamos viendo cómo afecta a esa entidad, que es el país, y que tiene como punto de nacimiento Caracas. Bueno, perfecto, cuando calculamos el eclipse para Caracas, fíjense que el ascendente del eclipse cae exactamente sobre la casa ocho de la carta natal de Venezuela, o sea, ya resultaba significativo que estuviésemos hablando de un eclipse cuyo ascendente caía justo sobre esa casa ocho, que, bueno, tiene que ver con grandes procesos transformadores, grandes procesos de cambio. Este, el siguiente factor importante es el que estaba mencionando Gaby, que totalmente de acuerdo, y es el hecho de que el eclipse cayera en la casa cuatro, pero no caía en cualquier punto de la casa cuatro, no, no es un punto cualquiera de la casa cuatro. Este, resulta que el eclipse, este, ocurre en el grado siete, minuto cincuenta y cinco, como les decía, y en el grado siete, minuto cuatro, es decir, a menos de un grado, a bastante menos de un grado, este, de, del punto de la, en el que ocurre el eclipse, se encuentra el punto medio entre Quirón y Plutón. Vamos a dar un pasito hacia atrás para tratar de ver si entendemos por qué es tan importante que ese eclipse, este, ocurra, haya ocurrido allí, entre, en ese punto medio, entre Quirón y Plutón. Este, vamos a quitar un momentito los tránsitos. Voy a, a quitar unos cuantos aspectos de la carta, o mejor dicho, voy a, voy a hacer una cosa, voy a quitar todos los aspectos, vamos a, vamos a quitar todos los aspectos de la carta y vamos a activar nada más, vamos a activar nada más, los aspectos que me interesa resaltar, aspectos de Plutón, aspectos de Quirón, y por aquí colocamos a Júpiter, activamos los aspectos de Júpiter, y por aquí activamos a Marte, activamos los aspectos de Marte, ok. Este, eso es lo que quiero, lo que quiero que noten, ¿no? O sea, primero lo destaco, después vamos a volver a, a encender el resto de los aspectos, pero quiero que noten que ese par de planetas que están en la casa cuatro de Venezuela, este, y, y, y que se acuerdan cuando, en la primera sesión que dedicamos al tema, cuando, cuando les hablaba de este Quirón, les decía que tenía que ver, con esa, esa vivencia de pueblo traicionado, o, o de heridas, que de alguna manera, este, se pueden sentir en esa dimensión, este, de raíz, de pueblo, este, y, y que bueno, que, que tiene mucho que ver, este, con, con la, lo que se moviliza, este, o uno de los aspectos que se moviliza, este, este, dentro de todo este periodo, este, que, que se inicia, este, con la subida de Chávez al, al poder, este, de alguna manera, reivindicar, hacer bandera, este, de ese sufrimiento, de ese dolor, de esas traiciones sucesivas, este, que de alguna manera, este, vive, este, ese, ese pueblo venezolano que se refleja, o sea, que se ve reflejado en ese, en ese Quirón. Pero digamos que esa es una parte de la historia, ¿no? El, digamos, el, 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 el dolor, ¿verdad? El pueblo adolorido, por así decirlo, es el aspecto quironiano. Pero también está el otro aspecto, el aspecto, este, plutoniano, que tiene que ver, este, con, precisamente, el poder, la fuerza, la intensidad, que en un momento dado también puede salir de manera, este, violenta, este, es decir, el, este Plutón tiene que ver con una, con unas características mucho más fuertes, este, mucho más, este, potencialmente, vamos a decir, de, o sea, con capacidad para desbordarse, por así decirlo, este, que este Quirón de acá. Bueno, resulta que cada uno de esos dos indicadores está en cuadratura con otro grupo, con otra, otra región importante de la carta. El Plutón está en cuadratura con Venus, Júpiter y Mercurio, con esta zona de la carta, con la zona de la carta donde encontramos la conjunción Mercurio, Venus, Júpiter. Y el Quirón está en cuadratura con esta otra porción, este, donde encontramos, este, el, el Marte, en, desde la casa dos, en conjunción con el, con el ascendente. Bueno, ahora, como les digo, dentro de un momento vuelvo a colocar el resto de los aspectos, pero yo trabajo con la idea de que la polaridad chavismo, anti-chavismo, de que si uno va a buscar, este, en algún lugar de la carta de Venezuela, la, las, los elementos que han condicionado el surgimiento de esa polaridad, este, chavismo, anti-chavismo, lo tendríamos que encontrar allí, o sea, precisamente, en esa, en esas dos cuadraturas, este, que, eh, eh, que vienen ambas desde lo que es la, en la casa cuatro de, de Venezuela. Este, es decir, por una parte, tendríamos, eh, ojo, ojo, es importante entender que cuando hablo de que esta es, eh, la, eh, eh, digamos como el, el sustrato, la base a partir de la cual, este, llega a, a tomar forma esa polaridad que hemos estado viviendo, este, en, en, como país, eh, en ningún momento estoy diciendo, este, que realmente exista, este, una, eh, eh, ¿cómo podríamos decir? Una, una división irreconciliable en el seno de, de esa carta natal, este, de Venezuela. Lo que estoy diciendo es que esa, esa polarización y sobre todo lo que es esa, esa formación de los núcleos radicales, este, que podemos encontrar dentro del chavismo y dentro del antichavismo, este, esos, esos núcleos radicales, de alguna manera se organizan alrededor de esas cuadraturas. Este, por supuesto, una, una visión, eh, 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 integradora de la carta de Venezuela dejaría de ver esto como dos factores en lucha, incluso estaría observando que la lucha de estos dos factores es una lucha que a la larga no puede generar, este, ningún tipo de triunfo. O sea, es decir, este, ninguna de estas dos, este, tensiones puede llegar a convertirse, este, en la, en la hegemónica y puede llegar a, a eliminar, este, el otro aspecto de la, de la carta. Cualquier salida de este laberinto, este, sociopsicológico, este, viene dada por la integración, viene dada por ir más allá de quedarse en una parcela, este, de la carta de Venezuela. Pero, ¿qué parcelas serían esas? Cuando yo estoy hablando de una cuadratura de Marte a Quirón, sobre todo un Marte en Escorpio, ¿verdad? Este, desde la casa doce y un Quirón en la, en la cúspide de la casa cuatro, yo creo que queda claro, este, ese aspecto de, eh, eh, dolor, como explicaba hace un rato, el dolor de, de, de traiciones acumuladas, de sentir que, eh, o sea, toda esa, ese, ese, eh, eh, ese olvido sistemático que efectivamente, este, ha tenido, los, han tenido los diferentes gobiernos de, de Venezuela, de lo que puede ser, eh, precisamente, el, en la masa, ¿no? El, eh, la dimensión, este, eh, eh, de pueblo en su sentido más amplio, ¿no? De, eh, esto no es algo nuevo, es algo que viene, este, desde la colonia hasta, hasta el momento, este, actual, ¿no? Y, y entonces allí, como digo, hay un tema de dolor, pero también de rabia, o sea, es decir, ese dolor está unido a una rabia, este, es decir, esta cuadratura, agresividad, sí, o sea, es decir, cuando, cuando nosotros hablábamos del Marte en la casa doce, Gaby habla de agresividad oculta, cuando hablábamos del Marte en la casa doce, decíamos que hay una agresividad oculta en la carta de Venezuela, pero esa agresividad oculta aparece aquí justificada, o sea, aparece aquí como, este, eh, una, una, una dinámica entre ese dolor de ser, este, sucesivamente, eh, traicionado, olvidado, dejado de lado, este, postergado, etcétera, etcétera, este, y el sentimiento de que, bueno, de que para cambiar eso, este, la salida es de alguna manera violenta, ¿no? Esto en una, eh, eh, digamos, en una, en una fase, este, de, de, de este proceso, se puede identificar con el tema del resentimiento, esa, esa idea del resentimiento social, este, como uno de los factores que de alguna manera, este, toman forma, o le dan fuerza, este, al, al desarrollo del, de, de, de la parte más radical, este, del, del chavismo, pero más allá de que uno lo califique de resentimiento, este, y por lo tanto, desde, o sea, se le da ya, a partir de esa calificación, un, un, un carácter negativo, este, lo cierto es que ahí aparece, dice, digamos, algo así como un mecanismo claro, o sea, algo así como que tanto dolor o tanta herida, este, soy capaz de soportar hasta que llega un punto en el que ya no aguanto más y la salida viene por este otro lado, por el lado, este, digamos, este, más combativo, más agresivo y más desbordado en esa agresividad. Este, y efectivamente, Ajagavi dice qué significa que Quirón esté en acuario, en esa cuadratura, y Quirón retrógrado. Bueno, este, digamos que va matizando el tema, ¿no? Yo, yo, digamos que me estoy quedando todavía con lo que es la, este, el significado de Quirón como planeta asociado a, a, a experiencia, este, dolorosa, a temas de la, de heridas, ¿no? El hecho de estar retrógrado podría hablar precisamente del tema de aguantar, ¿no? Del tema de no, este, de, de interiorizar la herida y de alguna manera, este, dejar como pasar el tiempo, siempre con la esperanza de, de que el dolor, este, ceda, de que haya algún tipo de reivindicación, ese tipo de cosas. O sea, el tema de aguantar, este, de, eh, antes de que, eh, de, de llegar a explotar puede tener que ver con, con, con el, con el aspecto retrógrado. De hecho, ese es uno de los factores, este, que hace que cuando sale ese, ese dolor transmutado en agresividad salga con tanta fuerza, ¿no? Como por ejemplo salió el, en los tiempos del Caracaso, ¿no? No, o sea, recordemos que el chavismo es inconcebible, o sea, todo el movimiento chavista es inconcebible sin ese precedente que fue el, que fue el Caracaso. Este, y, y, y allí tenemos eso, pues, o sea, algo así como que la, la, ese quirón retrógrado nos habla de, de interiorizar, 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 hasta que en un momento dado, bueno, sale de una forma, este, abrupta, ¿no? Como un resorte que ha sido comprimido, ¿verdad? La, la, el, el aspecto retrógrado habla como de esa compresión del resorte, pero en un momento dado, el resorte se libera y, y sale, este, por intermedio de ese Marte del que hablábamos antes. Este, ok, y bueno, y el hecho de que esté en acuario, eh, también puede hablar de, de la, del aspecto, vamos a decir, este, ideológico, ¿no? De la parte, este, de, del, la idea de país que de alguna manera se le vende, este, al pueblo, eh, eh, o sea, a lo que me refiero con eso es a que una y otra vez, este, ese pueblo puede haber sentido que de alguna manera se le daba una, este, una visión esperanzadora o una visión, este, particularmente, eh, ¿cómo podríamos decir? Este, de, eh, idealizada, eh, intelectualmente de lo que, de lo que era el país o hacia dónde iba el país o del lugar, este, de ellos dentro de ese, dentro de un proyecto de país, este, y resultar que, bueno, que allí, este, eh, viene el tema de la, de la decepción, algo así como que los sucesivos proyectos de país, este, este, sentirnos como, eh, 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 espacio en el cual, eh, se siente esa herida, ¿no? Se, se percibe esa herida quironiana, eh, o sea, eso es, si, si tratamos de entender, como digo, el tema del, del planeta retrógrado y el tema del planeta en acuario, pero lo cierto es que la naturaleza misma del planeta, la, este, el, el Quirón como representante de, de heridas, es bastante claro al estar en la cúspide de esa casa cuatro, que es la, la que asociamos al pueblo, y como digo, el tema del chavismo, lo podemos encontrar acá, ojo, no estoy reduciendo, eh, a, a ver, Janet dice, y Urano en la casa doce retrógrado, junto con ese Marte en esa misma casa, también se complementa en lo violento y además impredecible, sí, también, por supuesto, el, el Urano que está en la casa doce de la casa, de la carta natal de Venezuela, también es un factor para eso, para que este, sea un país, este, del cual pueden surgir, eh, eh, respuestas inesperadas, ¿no? Respuestas que de alguna manera rompen esquemas, también, no solamente, este, cambios rápidos, exactamente, este, y, y efectivamente, el planeta más cercano a ese Urano sería Marte, no está en conjunción, pero es cierto que, que ambos comparten el hecho de estar en la casa doce y el hecho de estar en escorpio, y eso de alguna manera los acerca, este, además que Urano es el, el regente moderno de Acuario, así que de alguna forma también está involucrado dentro de esta, este, cuadratura, porque, bueno, porque Quirón y el fondo de cielo están en, en Acuario. Entonces, sí, ¿no? Tiene sentido tomar en cuenta el matiz que representa ese Urano. Eh, la procesión va por dentro, de repente explota, exactamente, tal cual, esa es un poco la, la idea, ¿no? Entonces, como digo, no, no es que quiero, este, eh, reducir, este, lo que puede ser el, el movimiento chavista a esa cuadratura Quirón-Marte, pero el aspecto más radical, el aspecto, este, vamos a ver, esa parte del, del chavismo, eh, que se puede leer en términos de, de no hay posibilidad alguna de diálogo, este, con quienes no estén de acuerdo con nuestro proceso, este, esa, esa frase que más de una ocasión utilizó Chávez, este, este, de que quien no está conmigo está contra mí, o sea, esa visión de quien no está conmigo está contra mí, o quien no está con nosotros, está contra nosotros, o sea, este, quienes están conmigo, o sea, o quienes están con el proyecto chavista son los patriotas, este, son los que, este, están construyendo la, la patria futura, etcétera, etcétera, y cualquier otra persona que no esté sumada a ese proyecto, este, inmediatamente cae en un espacio de descalificación, ¿no? El espacio, este, de la patria, o el pitiyanqui, o alguna otra forma de, de referirse a la idea de colaboracionismo, ¿no? Este, es decir, aquí es donde está el aspecto radical intransigente, este, del, del, del chavismo, ¿no? No tiene, por cierto, que no es raro, que en la carta de Chávez haya también una cuadratura entre casa uno y casa cuatro, o sea, aquí tenemos una cuadratura que va del ascendente, o sea, de la, de, de Marte en conjunción a la cúspide del ascendente, a, o sea, al ascendente, a la cúspide de la casa uno, este, a la cúspide de la casa cuatro. En la carta de Chávez también tenemos una cuadratura que va desde casa uno hasta casa, hasta casa cuatro, este, y, y no tiene nada de raro que él haya podido entrar, por decirlo así, en, en sintonía, haya podido hacer vibrar esta cuerda. Ojo, insisto en que no estoy diciendo que a esto se resuma el, el, todo el tema de, este, del chavismo, porque en esta misma zona de la carta nos encontramos con Lilith mil ciento ochenta y uno, que tiene que ver con el tema de la solidaridad, tiene que ver con el tema, este, de la, de, de la entrega, este, Neptuno, que también tiene que ver con el tema, este, de, de borrar los límites, tiene, o sea, es el, es el planeta tradicionalmente asociado a los movimientos socialistas, ¿no? Es el, el planeta que tiene que ver, este, con, eh, eh, difuminar los límites que me separan del otro y tomar, este, los problemas del otro, este, como mío. De hecho, eh, 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 Lilith mil ciento ochenta y uno y Neptuno tienen afinidad, o sea, Lilith mil ciento ochenta y uno tiene afinidad nectuniana y los dos, eh, hablan de ese tema del, eh, 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 de la solidaridad, del compromiso, del mutuo apoyo, o sea, de una cantidad de factores que efectivamente pueden llegar a, a, a resonar, este, con lo que es, con lo que puede ser una propuesta socialista, este, y, y eso es totalmente, eh, real dentro de la, dentro de la carta de Venezuela, o sea, en una escala, este, digamos, eh, 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 más, más micro, eh, uno lo puede sentir en la, en la solidaridad, que es capaz efectivamente de, de, de expresar el, el venezolano, eh, en los momentos en los cuales, eh, eh, siente que hay otros seres que pueden estar necesitando ayuda, ¿no? Eh, esta Lilith mil ciento ochenta y uno, y este Neptuno, como planetas que abren la carta, efectivamente son muy reales, eh, pero todos los planetas están retrógrados en casa uno, sí, efectivamente, todos los planetas de la casa uno, este, están retrógrados, Lilith mil ciento ochenta y uno, Neptuno y Saturno, y eso habla también, este, de una característica del planeta, ¿no? Digo, de una característica del, del país, este, es decir, eh, efectivamente Venezuela es un país, eh, que le cuesta avanzar, o sea, que de alguna manera está, este, eh, eh, apegada precisamente a, 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 a elementos del pasado, o sea, que de alguna manera, este, mira hacia adentro y hacia atrás, este, eh, de hecho, podríamos decir que cierto provincial, 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 o sea, cierta condición provinciana, este, de Venezuela, tiene que ver también con esa predominancia de planetas retrógrados. Los tres que están en la casa uno, más Urano, también retrógrado, más Quirón, también retrógrado, más Plutón, también retrógrado, es decir, todo ese énfasis, este, de planetas retrógrados, hablan de, de esa, de esa especie de, de movimiento hacia adentro, este, que, que podemos sentir en el, en el, en el planeta, este, eh, perdón, el país, eh, eh, a ver, eh, Gaby dice, ¿cómo podría visualizarse el proceso sanador? Eh, bueno, eh, el, sí, el, el tema, eh, eh, es, ah, ok, o sea, sí, este Saturno, efectivamente, creo que era lo, lo que preguntaba, ok, ¿cómo se podría visualizar el proceso sanador, este, de, de, de Quirón Marte? Bueno, precisamente cuando, eh, se dan las condiciones en las cuales este Quirón deja de, 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 de ser la pantalla sobre la que se proyecta, este, una, una situación de olvido extremo y de injusticia extrema. Es decir, yo creo que uno de los grandes, este, este, eh, hecho positivo del chavismo y quien, y quien diga, este, que en estos catorce años no se ha dado ningún, ningún cambio positivo, este, para el país, este, bueno, simplemente no, 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 no está viendo la realidad completa. Este, otra cosa muy distinta es que uno se ponga a evaluar y trate de poner en una, en una balanza del platillo lo que considera positivo y en otra balanza del platillo lo que considera negativo, este, y diga cuál de las dos balanzas pesa más. Este, digamos que para, eh, el chavista radical todo lo que ha ocurrido en estos catorce años es bueno. Para el antichavista radical todo lo que ha ocurrido en estos catorce años es malo. Para cualquier persona que trate de, de salir de esas posiciones, este, eh, polares extrema, lo que vamos a tener son dos platillos, ¿verdad? Un platillo donde colocamos aquello que consideramos positivo, otro platillo donde consideramos, donde colocamos lo que consideramos negativo, este, y cada quien verá, este, qué es lo que más, este, cuál de los dos platillos pesa más y a partir de allí, a partir de esa evaluación, bueno, se ubicará políticamente con respecto a la realidad del país. En mi caso yo veo cosas positivas, veo cosas negativas, este, creo que efectivamente lo, lo positivo, este, existe como por ejemplo el haber elevado a esta porción del país, a esta región del país tradicionalmente olvidada, este, el haberle elevado a una, a una, este, a un rango de actor político. Es decir, es a partir de, de, de la capacidad para movilizar a los sectores más pobres, este, para ir a votar, este, que Chávez consigue, este, su plataforma, este, política. O sea, ese despertar de la, de lo que puede ser, este, la conciencia del propio poder como actor político, este, de esta, de esta zona representada por este pirón en el fondo del cielo, este, creo que es un elemento definitivamente positivo de este proceso y es algo que va a continuar existiendo independientemente, este, del rumbo que toma el país, independientemente de, de si el chavismo termina, este, desmoronándose y surge alguna otra alternativa política o si el chavismo sigue manteniéndose en el poder, este, lo cierto es que aquí ha ocurrido algo que efectivamente cambia, este, el, 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 la, la, la forma de vivir ese, ese quirón, este, y eso ya representa el inicio del proceso sanador dentro de lo que sería la escala histórica, ¿no? Este, evidentemente hay cosas que se dan dentro de la escala histórica que uno no va a poder atestiguar como individuo, pero yo sí creo que hubo, este, un cambio, este, un cambio importante en ese sentido, en la, en la dirección de reconocer, este, el propio poder y por lo tanto la capacidad de, desde allí, desde esa posición privilegiada, que es la cúspide de la casa cuatro, influir sobre la totalidad de la carta. Digamos que, que la cúspide de la casa cuatro, era, astrológicamente hablando, es el punto más oculto de la carta, o sea, es el más profundo, es el que está en la, en la, en la parte, este, más baja de la carta. Lo más visible es el medio cielo, este, lo menos visible es el fondo de cielo, este, pero ¿qué ocurre? Ese fondo de cielo, a pesar de que es invisible, resulta que es el piso, y por lo tanto, si yo muevo el piso, absolutamente todo en la carta se mueve. Eso es válido en la carta de un individuo y también en la carta de un país. Entonces, aquí está ese poder tremendo, este, que tiene esa, esa Venezuela herida, esa Venezuela olvidada, para poner en marcha procesos transformadores. Bueno, en su sentido positivo, o sea, una vez que se libera esa tensión, una vez que esa tensión ya no es, este, el, el, digamos como, el canal de un resorte este largamente comprimido, que, que se descomprime de golpe, sino que pasa a ser, este, algo así como, un aspecto de conciencia del propio poder, pero sin la necesidad de, de desbordarse, ¿verdad? Cuando lo podemos, este, vivir de, de esa manera, bueno, esto puede llegar a encontrar un nuevo equilibrio, un equilibrio que de repente se exprese, este, a través precisamente de organización popular, o sea, el tema de la, de las organizaciones populares, el tema del, este, de, de lo que puede ser movimientos sindicales, en fin, ¿no? O sea, todo lo que de alguna manera es la idea de pueblo organizado, este, que también puede estar sugerida por el hecho de estar en, en acuario, ¿no? Vale, pero vamos con el otro lado, vamos con el otro lado. Este, el otro lado, el otro lado es, este, en la, la cuadratura en la que por una parte tenemos a Plutón, y por otra parte tenemos, este, a Mercurio, Venus y Júpiter. Primero que nada, noten que esta triple conjunción de Mercurio, Venus y Júpiter representa algo así como, el aspecto, este, más, ¿cómo podríamos llamarlo? Más agradable a la vista, este, de la carta de, de Venezuela. O sea, es una parte muy seductora, ¿no? Este, digamos que cuando uno vive el país desde aquí, cuando uno vive el país desde esta conjunción de Venus, Júpiter y Mercurio, este, entonces empezamos a ver al país como un país, este, progresista, de proyectos, de avanzada, este, donde hay una vida intelectual, este, donde la persona que estudia, este, puede efectivamente progresar y salir de condiciones difíciles de vida para adquirir, este, nuevas oportunidades, este, y es entonces la Venezuela que de alguna manera aspira a ser cosmopolita, este, y aspira a ponerse en un camino de desarrollo que de alguna manera puede tener como modelo precisamente la, la sociedad desde el primer mundo. O sea, alrededor de esta conjunción, Mercurio, Venus, Júpiter, por ejemplo, estuvo toda esa, esa época de, de Guzmán Blanco, este, donde se pretendió darle como una imagen exactamente a la intelectualidad, este, la expansión en relaciones y asociaciones, como dice Gaby, correcto, iba a mencionar que en la época de Guzmán Blanco, cuando se intentan copiar modelos franceses, ¿verdad?, modelos franceses de arquitectura, este, y de, y de estándares desde el punto de vista de la cultura, este, bueno, esto es lo que está en marcha en ese momento, esa es la parte que de alguna manera, este, se ve reflejada allí, es, este, digamos, entre comillas, la Venezuela bonita, este, es la, el arte, la belleza, sí, también, el arte y la belleza, y ojo, no estoy diciendo, no, no estoy diciendo con esto, al ponerlo entre comillas, este, no estoy diciendo con esto que, que, que no haya aquí elementos efectivamente valiosos, eh, eh, pues, está en casa de Libra, sí, correcto, está en la casa de Libra, además, está Venus involucrada, este, y todo está ocurriendo en Géminis, que también es un signo de aire, este, y está Mercurio, el regente de Géminis allí, ¿no? Es decir, es una, es una triple conjunción extraordinaria, pero que, y, y es una triple conjunción con la cual efectivamente era posible que la clase media venezolana se identificara, o sea, la clase media venezolana, este, no tiene ningún problema en identificarse, o sea, la clase media y la clase intelectual, este, no tienen ningún problema, este, en identificarse con esta triple conjunción de Mercurio, Venus y Júpiter. ¿Quiénes somos como país? Esta conjunción de Mercurio, Venus y Júpiter. ¿Qué ocurre? Esa conjunción de Mercurio, Venus y Júpiter está en cuadratura con Plutón, este, y Plutón, en este caso, representa, ese Plutón en la casa cuatro, repre, eh, ajá, correcto, no deja de estar afectado por Plutón, como dice Gaby, ese Plutón, este, en la casa cuatro, este, se proyecta desde la óptica del privilegio, porque en última instancia, vivir en esta zona de la carta de Venezuela, cuando digo vivir en esta zona, a lo que me refiero a es, a que la, a que nuestras condiciones de vida nos permitan identificarnos con este aspecto de la carta. Si nuestras condiciones de vida nos permiten identificarnos con este aspecto de la carta, no tiene nada de raro que se proyecte sobre una dimensión de, 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 del, lo que sería ese aspecto casa cuatro, que es el aspecto pueblo, este, una dimensión violenta, este, potencialmente destructiva, este, que tiene que ser controlada, que tiene que ser de alguna manera puesta a raya, este, y que está representada entonces por, por ese, por ese Plutón. Vamos a ponerlo de una forma, o vamos a ponerlo de esta forma, este, la, la gran novela venezolana, entre comillas, porque la, o sea, definitivamente es, es una novela fundamental, es una, una novela no solo fundamental, fundacional dentro de lo que es la, la literatura venezolana, sin embargo, no, no podemos decir que los elementos descritos en la, en esa novela, este, representan realmente una, una respuesta a, a preguntas de fondo sobre la identidad nacional, etcétera, etcétera, pero definitivamente la gran novela venezolana es Doña Bárbara, o sea, la, este, no cabe duda de, de que es en Doña Bárbara donde encontramos, este, la novela, que, que fue capaz de alguna forma de, de tomar, este, elementos nacionales y, y transformarlos en una narrativa, este, que, que se, que se, que vuelve otra vez, este, sobre esa, sobre lo que es el país, este, enriqueciendo, es, esa visión de sí mismo, ¿no? Este, que, que podemos tener. Entonces, bueno, ¿qué ocurre en Doña Bárbara? En Doña Bárbara tenemos, por una parte, este, la luz de Santos Luzardo, este, y Santos Luzardo es esto, Santos Luzardo es esa conjunción Mercurio-Venus-Júpiter, Santos Luzardo es el progreso, es la intelectualidad, este, y, eh, esa, esa luz de Santos Luzardo se opone a qué? A la barbarie de Doña Bárbara. Este Plutón estaría representando a Doña Bárbara. Eh, y, eh, correcto, tal cual, eso, eso, ese Plutón en Pisi, en este contexto, ese Plutón en Pisi es Doña Bárbara, es la, este, esa, esa idea de la, eh, de, del, del, el llano devorador, ¿no? Esa idea de, de, de una naturaleza, este, que, que por su condición precisamente de, de Indómita, este, de, de Agreste es capaz de, eh, eh, de devorar a, a esa, a esos personajes que, eh, intentan de alguna manera, eh, llevar la civilización, ¿no? A ese, a, allí, a ese, a ese espacio. Entonces, no tiene nada de raro que, eh, cambios con sacrificio, eh, bueno, ah, ah, ok, 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 tú dices, eh, bueno, disculpa, o sea, ok, 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 eso que tú dices, cambios con sacrificio, asociándolo a, a Plutón en Pisi, eh, totalmente válida la, la interpretación, pero, digamos que, déjame terminar mi, 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 no sé, pues, mi interpretación, este, este, de, de Doña Bárbara, este, y después regresamos a lo que, a lo que puede, a lo que le podemos sacar a este Plutón. O sea, lo que digo es que en Doña Bárbara, nosotros nos encontramos con esta región del país. Es decir, Doña Bárbara, este, es una visión del país que sale desde aquí, sale desde esa conjunción de Mercurio, Venus y Júpiter, pero que no toma en cuenta el otro aspecto. O sea, no está tomando en cuenta, eh, disculpen un momento. Eh, ajá, eh, bueno, nada, entonces lo, lo que decía es que en esa visión del país y que de alguna manera es sintomático, porque es la, la visión del país que emerge precisamente desde, desde la intelectualidad, este, en esa visión del país no se toma conciencia de este otro aspecto. Es decir, lo que ha, o sea, cuando el país se reduce a una lucha entre los factores del progreso, este, y, y esa barbarie regresiva, este, que, ojo, lo podemos ver en Doña Bárbara, pero también lo podemos ver de una manera muchísimo más, este, vamos a decir, cruda, dura, este, en el tema de la represión. O sea, cuando, cuando se genera un, un modelo de, 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 de accionar político en Venezuela a lo largo de esos cuarenta años de democracia, este, en los cuales no, no se duda, este, en utilizar, eh, 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 digamos, un poder represivo, este, fuerte contra cualquier, este, eh, o sea, contra cualquier fuerza que surja y que de alguna manera pueda estar atentando contra esa visión, este, armónica y progresista del país, bueno, se llega también al tema, este, de, de las torturas, al tema de, de, de las desapariciones, al tema de las ejecuciones extrajudiciales, este, que efectivamente fue un tema extremadamente fuerte a lo largo de esos cuarenta años de, este, de democracia, o de cuarta república, como se le quiera llamar, eso es algo absolutamente real, o sea, el, el punto de clímax de esa historia tiene que ver con la forma en la que se reprimió el Caracazo, ¿no? Este, eh, quienes, eh, recuerden un poco lo que ocurrió en esos días, este, y quienes hayan tenido acceso un poco a las historias que circularon en, este, en esos días, eh, sabe perfectamente que, bueno, que hubo, este, un uso plutoniano, un uso plutoniano de la, de la violencia, este, precisamente, este, para, eh, eh, mantener la calma, o para mantener, eh, el, lo que podía entenderse como gobernabilidad, que en ese momento, y que estaba precisamente al servicio de esa, de esa visión supuestamente progresista, ¿no? De, de país. O sea, fíjense lo, lo que, lo que quiero decirles con esto, ¿no? Este, lo, lo que estoy es tratando de, eh, de, eh, al observar ambas cuadraturas, para darnos cuenta de que las dos, este, tienen aspectos, este, reales, aspectos reivindicables, pero que ambas representan, este, aproximaciones parciales a la realidad del país, este, y que por su propia naturaleza tienden a excluir. O sea, la, el, desde el punto de vista de esa cuadratura Marte-Quirón, este, bueno, este universo, este, formado por ese Mercurio, esa Venus y esa Júpiter, este, no se puede ver más, sino como, este, los apátridas, pitiyanquis, este, etcétera, 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 pues, ¿no? La gente que de alguna manera le da la espalda, este, a, a, al, al sentir de un pueblo, o al dolor de un pueblo, este, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de, de quienes, este, se identifican, este, con este aspecto de Mercurio, Venus y Júpiter, bueno, entonces, este Marte no puede ser visto, sino como, este, resentimiento social, este, el regreso a una etapa, este, caudillesca, y, y de alguna forma, este, pasada, o sea, perdida ya en el tiempo, este, un retroceso dentro de la historia del país, etcétera, etcétera. Fíjense que el gran rival, o el gran enemigo, desde el punto de vista de esa conjunción Mercurio-Júpiter, este, eh, eh, Venus, este, es ese Plutón en la casa cuatro, este, y el planeta con el cual se puede identificar el aspecto luchador o el aspecto guerrero dentro del lado, este, del chavismo, es precisamente un Marte en Escorpio, que es el signo regido por Plutón. Entonces, bueno, no tiene nada de raro que si uno agarra, este, y, y, y toma una parcela, este, del país, y se trata, y se, y trata de quedarse a vivir dentro de esa parcela del país, termine, este, generando esas visiones absolutamente excluyentes y absolutamente, este, irreconciliables. Este, este, por supuesto que esto no es el país, ¿no? O sea, si, si regresamos a la, a la carta, ¿cómo es? ¿Ok? Este, esta es, este, la carta de Venezuela. O sea, no es, no es nada más ese, ese par de cuadraturas, ¿no? Este, es un entramado en el cual al final todo está conectado con todo, como ocurre, este, con cualquier, este, carta natal. O sea, la, la astrología apunta hacia la comprensión de la totalidad, este, y definitivamente, este, quedarse en esa, en la posición radical chavista o en la posición radical anti-chavista es quedarse con unas, con unas porciones, este, fragmentarias del país. Ambas porciones tienen sus elementos que, que, por supuesto, que hay que reivindicar, o sea, que, que, que se pueden reivindicar, reivindicar de una manera absolutamente válida. Este Marte habla del derecho, este, a reaccionar, del derecho a, 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 a tomar conciencia del propio poder y utilizar ese poder. Este, pero esta conjunción Mercurio-Venus-Júpiter habla precisamente de la posibilidad, este, de, de construir, este, una visión de país en términos de futuro, en términos de expansión. Este, este, es decir, los dos aspectos deberían formar parte de una totalidad de país. Venezuela debería ser capaz, este, de poder integrar ambos aspectos, de no renunciar a ninguno de los dos, este, aspectos que aparecen, eh, allí. Pero, regresemos ahora al eclipse del noventa y ocho. Ahora sí se va a entender por qué razón decía que era tan importante ese eclipse del noventa y ocho. porque ocurre precisamente en el punto medio entre Quirón y Plutón. O sea, ese eclipse, de alguna forma, uno lo puede llegar a sentir como, este, el, el, eh, ese, ese banderazo, este, que está escindiendo las aguas. O sea, es como, eh, un poco como esa imagen de, de Moisés abriendo las, las aguas del Mar Rojo. Pues, o sea, eh, ese, eh, eh, ese punto, este, de contacto del eclipse, está como separando esas dos aguas. Este, y resulta, ¿aló? ¿aló? Ajá. Este, bueno, entonces decía que allí, a partir de ese, de ese punto, o sea, de ese momento en el que, el sol y la luna en conjunción, en medio de ese eclipse, caen justo en el punto medio entre Quirón y Plutón, se da este proceso, o inicia este proceso, este, que se radicaliza en las dos, este, en esos dos polos, ¿verdad? En el polo chavista y el polo antichavista. Y creo que el contenedor, o sea, que el contenedor, que de alguna forma, este, eh, hace que esta, eh, que ese eclipse, este, permanezca todavía, este, acompañándonos, ¿no? Es esa revolución nodal de las que, de las que les hablé antes. Es decir, yo creo que el efecto de este eclipse, independientemente de todas las, las metodologías que existen para hablar, este, de cuánto, eh, 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 de cuánto tiempo dura el efecto de un eclipse. Eh, porque esas metodologías tienen que ver más con, con un uso predictivo de la astrología en términos de determinar eventos específicos. Yo me estoy refiriendo a otra cosa, me estoy refiriendo, eh, a, o estoy intentando acercarme a, a, a la comprensión, este, de las corrientes, este, psicológicas o sociopsicológicas que de alguna manera están presentes en el país en este momento. Y creo que ese eclipse, al haber ocurrido tan poco tiempo después del inicio de la revolución nodal, recuerden, este eclipse ocurrió en el 98, eh, a principios del 98, y la revolución nodal, este, eh, comenzó en el 97. Entonces, comienza la revolución nodal, esa de la que hablamos en la, en la sesión pasada, y ahí mismo, apenas comienza, este, se da este eclipse, y entonces, de alguna forma, esta revolución nodal pasa a ser un poco como el contenedor de ese, de ese impacto que todavía se está sintiendo en, en el país. ¿Qué ocurre? Cuando esa revolución nodal termine, este, en el dos mil dieciséis, esa energía encapsulada, este, dejará de, de, de hacerse, este, presente con tanta fuerza, o por lo menos es lo que yo creo. O sea, creo que efectivamente cuando termine esta revolución nodal, también estará terminando un poco esta etapa de radicalización entre quienes se identifican con esta parte de, 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 de la cuadratura de Plutón a Júpiter, y quienes se identifican con esta otra parte de la cuadratura de, de Quirón a Mar. Este, vale, esa, ese es uno de los puntos, ese era, a ver, y Quirón natal hace aspecto con Lilic natural, eh, eh, ah, no, eh, eh, Lilic natural, Lilic natural, está en el punto medio, o sea, Lilic natural está en el grado seis cincuenta y siete, entonces está opuesta a ese punto medio, o sea, eh, eh, es decir, el punto medio entre Quirón y Plutón está en el grado siete minuto cuatro. Con lo, por lo tanto, la, eh, la Lilic natural en el grado seis cincuenta y siete está prácticamente en oposición al punto medio entre Quirón y Plutón. Eso es otro de los factores que hacen que ese sea un punto sensible. O sea, el, al ocurrir la conjunción, al ocurrir el eclipse, este, allí en el grado siete cincuenta y cinco, está ocurriendo en el punto medio entre Quirón y Plutón, pero también está ocurriendo en oposición a Lilic natural. Alessandra dice, hay un quincuncio de Quirón natal con Lilic osculatriz, eh, a ver, eh, de, eh, pero, ah, se refieren por tránsito, eh, de, ah, ok, de Lilic osculatriz a Quirón natal, bueno, sí, pero, pero digamos que hay que ir, aquí hay que ir con precaución, o sea, eh, la, el, la carta del eclipse definitivamente es importante en general, este, todo, de todo podríamos ir buscando, este, interpretaciones, pero digamos que es una, eh, eh, o sea, son dos niveles diferentes de importancia, o sea, el, la, donde ocurre el eclipse es lo más importante de todo, este, y, y como les dije antes, ¿no? El, eh, la, la posición del ascendente, o sea, eh, en la posición del ascendente tiene que ver con el lugar del, del planeta donde estoy calculando la carta del eclipse, y la posición del eclipse, bueno, es, es lo central, pues, es la posición del eclipse. Entonces, por eso, esos son los dos indicadores a los, a los que le presto más atención. Claro, uno podría agregar todo lo demás, ¿no? Podría, eh, por ejemplo, tomar en cuenta que Plutón estaba sobre el Neptuno de Venezuela, y, y todo lo demás, pero allí empezamos como a, a, a perder, este, digamos, como exactitud, o, o relevancia, más que exactitud, relevancia, empezamos a correr el riesgo de incorporar indicadores que no son tan relevantes. Cuando tomamos en cuenta el ascendente, y decimos que caía sobre la cúspide de la casa ocho, este, y tomamos en cuenta la, el eclipse, este, y decimos que cae entre Plutón y Quirón, y opuesto al ilíc natural, bueno, allí estamos tocando este elemento incuestionable, estamos tocando los puntos básicos del, este, del, del eclipse. Otra cosa, por ejemplo, importante también es esta. Fíjense que la, la, la cúspide de, de la casa diez, el medio cielo, del eclipse, está en conjunción con Plutón. O sea, Plutón de Venezuela está en el grado dieciocho, este, y el medio cielo del eclipse caía en el grado veinte. Entonces, también vuelve a ser interesante, ¿no? O sea, que el ascendente del eclipse caiga sobre la casa ocho del país, y el medio cielo sobre la, sobre Plutón, en la casa cuatro. Que, por supuesto, también tiene que ver, este, al asociar el medio cielo con el tema de, del poder, y con el tema de, de la, del, del aspecto, este, más visible, este, tiene que ver con una influencia de sacar a la luz, ¿verdad? Este, esta, esta zona oculta de la carta, ¿no? Esto también es interesante. Pero ya cuando nos ponemos a ver el resto de los indicadores, bueno, ahí, como les digo, se nos puede dibujar un poco la, la, la cosa. Vale, perfecto. Esta era una de las cosas que quería, que quería ver para hoy. Este, Eduardo, me llama la atención el aspecto de Mercurio y Quirón. El aspecto de Mercurio y Quirón. Eh, el aspecto de Mercurio y Quirón. Eh, ah, no, no, te refieres a este, o sea, te refieres al trígono, este, eh, o sea, pero esto es, fíjense, si nos quedamos con la carta natal, esto es un trígono, un trígono que hay entre Quirón y Mercurio en la carta natal, este, de Venezuela. Exactamente, correcto. Esta es una, o sea, a esto era lo que me refería, aunque no entré en detalle, cuando hablaba de que, bueno, de que se trata de un todo, de la, de que la carta es un todo, este, y, y no, este, este, eh, eh, o sea, y no, no se puede lograr ninguna, ningún proyecto real de país que no sea capaz de reflejar la totalidad de todas las fuerzas que están aquí, este, involucradas. Y efectivamente, ese, o sea, ese Quirón en la cúspide de la casa cuatro tiene también una conexión con esa dimensión, este, eh, Mercurio-Venus-Júpiter a partir de ese trígono, ¿no? Y aquí es donde puede estar, eh, como tú dices, este, eh, un camino para la sanación, o sea, pero ojo, ese camino para la sanación implica, eh, debe prevalecer, comprender las heridas exactamente, o sea, ese, ese camino de sanación implica el reconocimiento, este, de este aspecto, este, Quiróniano, de este aspecto de herida, este, ¿por qué qué ocurre? El problema es que la, eh, lo más fuerte, lo que más se percibe desde esta zona de la carta es la cuadratura Plutón, y esa cuadratura Plutón, algo así como que no, no, no permite ver, o no permite hacer conciencia desde esta zona, este, con claridad, o dificultaba, este, el hacer conciencia desde, desde esta zona de la carta, de lo que es este aspecto de, de, de heridas, este, en el, en el corazón del país, pues, en la, en lo que es esa dimensión de pueblo, eh, pero efectivamente, allí está el canal de comunicación, de hecho, fíjate, que es uno de los pocos trígonos que hay en esta carta, esta es una carta en la que lo que abundan son las cuadraturas, este, los quincuncios, las oposiciones, este, pero hay muy pocos trígonos, o sea, tenemos el trígono de la luna Lilic natural, el trígono del sol a, a Urano, este, y, eh, y este otro trígono de, de Mercurio a Quirón, es decir, hay muy pocos trígonos dentro de esta carta, y efectivamente parte del, del camino de evolución para el país tiene que ver con aprovechar esos, esos trígonos, con, con transitar esos trígonos, lo cual en este caso significa una intelectualidad o una, o una, o un espacio, este, vamos a decir, eh, eh, culto o pensante dentro del país, este, que es capaz de tomar en cuenta esa, esa dimensión herida, ese dolor, este, e integrarlo dentro de lo que es la, la visión de país que se quiere construir. Eh, el trígono de la luna con Lilic natural, sí, bueno, este trígono de la luna con Lilic natural, también habla, este, del, del tema de la relación entre lo que es, este, los recursos, la parte de la economía, este, y el tema del, y el tema del gobierno, ¿no? El tema de la, este, de lo que es la, el manejo de las figuras de autoridad, en su sentido negativo, por supuesto, esto habla de la, de, de la posibilidad de utilizar los recursos del país, eh, o sea, o de la facilidad para utilizar los recursos del país, este, como una especie de, eh, eh, de alcancía personal, pues, o sea, esa idea de, de manejar los recursos del país como, como si fuese, este, eh, algo al servicio de quien detente al poder en ese, en ese momento. Pero en su lado positivo, esto habla también de la posibilidad, este, de cambiar, eh, la, la manera de entender el, este, el, en la relación con, con el gobierno, la relación con, con lo que son las figuras de autoridad. Es decir, Lilic, Lilic natural, en su lado positivo, este, puede llegar a, 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 a reflejarse como, como la posibilidad para, eh, movilizar recursos desconocidos, recursos que, eh, el mismo hecho, el mismo hecho de todo este experimento, este, de la, de la constituyente, este, y de, entre comillas, refundar el país, este, etcétera, etcétera, independientemente de qué tan, de, de qué tanto nos caiga bien o no, este, ese, digamos, todas esas ideas, eh, lo cierto es que es un reflejo de esa Lilic natural en la, en la Casa Diez, y yo diría que es parte de lo que podemos entender como su reflejo positivo. Es decir, la posibilidad de un momento dado, este, decir, eh, bueno, aquí las cosas se han hecho de tal manera, de X manera a lo largo del tiempo, pero es posible, eh, cambiarlas, reinventarlas, transformarlas de alguna manera. Este, y la semicruz cósmica de Mercurio, Saturno y el nodo norte, eh, Mercurio, Saturno y el nodo norte. Bueno, en realidad, si subimos un poquito el orbe, si subimos un poquito el orbe, vemos que no es una semicruz, sino un gran cuadrado. O sea, o sea, si subimos un poquito el orbe, aparece esta cuadratura Saturno-Plutón con 86 grados, este, de, de orbe, que, o sea, es decir, con cuatro, menos de, menos de cuatro grados, este, de orbe, que por lo tanto hay que tomar en cuenta. Entonces, bueno, vemos que es toda una semicruz cósmica, donde por una parte está Saturno, por otra parte está Plutón, por otra parte está este Mercurio-Júpiter, este, por otra parte está el nodo. Y efectivamente, bueno, digamos que esta, esta, este gran cuadrado cósmico forma parte de la, este, de, de lo que son los temas que como país necesitamos integrar, ¿no? El, el, precisamente ese actor, este, que, que es la, la dimensión pueblo, esta otra parte del país que está un poco más como en contacto con lo que pueden ser las corrientes de pensamiento, este, a nivel, a nivel mundial, o la que es capaz de relacionarse más con la dimensión cosmopolita o extranjera, esta parte que tiene que ver más con lo que sería la identidad, este, como país, y todo eso está teniendo como salida el nodo norte en la casa, en la casa diez, que tiene que ver, este, con el, además un nodo norte en Virgo, entonces tiene que ver con la forma de organizar gobierno, ¿no? La, por eso decía que, que esas sacudidas de Lilith natural, donde de alguna manera, este, decimos, bueno, que hemos venido haciendo las cosas de tal manera, pero ahora las cosas, o sea, podemos intentar hacerlo de una forma diferente, puede ser, este, parte del camino para avanzar hacia este, hacia este nodo norte, que sería, al ser el único punto de esta semicruz cósmica que no es un planeta, fíjense que, eh, por el otro, por este lado tenemos a Saturno, aquí tenemos a Plutón, aquí tenemos a Mercurio y a, y a Júpiter, bueno, y a Venus también ahí agregada, este, pero solamente aquí tenemos un punto, este, que, que es un punto virtual, pues, es una, un punto notable, pues, como es el nodo norte, que no es un planeta real, no es un objeto físico, entonces, este, eso mismo apunta a la idea de que hacia esta zona, es hacia donde terminan de, de canalizarse todas estas energías, y es algo así como la necesidad de, 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 de poner en, en armonía, o, o de poner a colaborar. Esas tres zonas, este, tan distintas, este, de la Carta de Venezuela, en función de inventar una, una nueva forma de entender el, el tema del gobierno y la relación con el gobierno, ese tipo de cosas. Este, pero en todo caso nos estamos yendo a, a un análisis de la Carta de, de Venezuela, que por supuesto es interesante, ¿no? Pero nos, nos aleja un poco del, de lo que es el tema del momento actual, o sea, con respecto a, a esto que les mencionaba, lo que me interesaba era, este, destacar lo del eclipse cayendo en esa conjunción, en el, en la mitad de ese, de, de, de Plutón y de Quirón, en el punto medio entre ellos dos, este, y la relación que eso puede tener con lo de la, la polaridad chavismo-antichavismo, desde el momento en el que asocio ese par de cuadraturas con esas, este, con esos dos aspectos. Es la hipótesis con la que yo trabajo, o sea, cuando, cuando observo la Carta de Venezuela y trato de entender lo que hemos estado viviendo y a partir de eso trato de proyectar lo que pueden ser tendencias a futuro, este es el, un elemento clave. Y por eso es que me parece tan importante esa fecha del dos mil dieciséis de la que les hablaba, este, la, la semana antepasada, en la sesión anterior, este, como punto en el cual puede cambiar un poco la, 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 la marea, la marea política, la forma de entender, este, el hacer política en el país y el, y el, el escenario, este, con el que nos podamos entender. Creo que, creo que hay un punto de inflexión allí. Hay otro factor que me lo mencionó, este, en un comentario, me lo mencionaron en un comentario, me lo mencionó María Alejandra Maxotay, en un comentario, este, sobre, sobre el video anterior, este, ella me, me llamó la atención sobre otro hecho importante que también se da en el dos mil dieciséis, y, aparte de que comienza una revolución nodal, una nueva revolución nodal, y termina esa, esa revolución nodal que, de alguna manera, también ha encapsulado el efecto de ese, de ese eclipse, este, ella, ella mencionaba algo importante, vamos a ponerlo por aquí, este, que por progresiones secundarias, por progresiones secundarias, este, ajá, voy a, voy a, voy a, ajá, a echar un poquito para atrás el tiempo, ok. Por progresiones secundarias, aquí, en el año 95, fíjense, aquí, este, estas son las progresiones secundarias, este, para el, esperense un momentito, déjenme quitar acá, déjenme mover esto para, para que se vea mejor, ok, aquí está. Este, ajá, esto es, disculpen, vamos a quitar aquí esto para evitar confusión, ok, ahí está. Este, bueno, fíjense, aquí estamos en febrero del año 95, voy avanzando, voy avanzando, y ahí está. En el año 95, en el año 95, en octubre del año 95, mercurio de Venezuela, por progresiones, se puso retrógrado. El mercurio de Venezuela, por progresiones, en el año 95, pasó a estar retrógrado. Este, María Alejandra también me señalaba que en el año 92 se puso estacionario. Este, es decir, si, si nos vamos hacia el año 92, verdad, ahí estamos, perdón, año 92, ok, ahí está. En el año 92, verdad, si nos colocamos en el año 92, este, vemos que Mercurio estaba, aquí vemos la velocidad del planeta, este, Mercurio se estaba moviendo a 40% de su velocidad media. Este, a ver, Alessandra dice, en 1992 fue el golpe del 4, exactamente, tal cual. Por eso es que es importante, por eso, por hacer en el 92 el golpe, el golpe frustrado de Chávez, este, el, o sea, tiene importancia el año. Yo no, o sea, realmente uno no puede afirmar con, con absoluta exactitud, en qué momento es que Mercurio se pone estacionario, ¿por qué? Porque depende del criterio que utilicemos para definir que un planeta está estacionario. Es decir, uno dice que un planeta está estacionario cuando adquiere un cierto porcentaje de su velocidad. Este, evidentemente, en el caso de, 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 de María Alejandra, María Alejandra, disculpen, se me olvidan, sí, correcto, María Alejandra, en el caso de María Alejandra, este, ella evidentemente está considerando que un Mercurio, este, con 40% de su velocidad media, este, es ya un Mercurio estacionario. Este, digamos que hay criterios que, o sea, seguramente ella está utilizando el 40%, este, como, como medida para, para, para el planeta estacionario, pero digamos que hay criterios a veces más estrictos donde se toman el, se toma el 10%, donde uno dice que el planeta está estacionario cuando llega al 10% de su velocidad media. Pero, independientemente, independientemente de, de, de si podemos decir o no que exactamente en el 92, este, se puso estacionario, lo que sí podemos afirmar es que ya desde el 92 estaba enlenteciendo, o sea, que en el 92 ya había metido el freno, o sea, lo, lo que nos interesa, o sea, es difícil con esto de, de, por progresiones de, de, de la, del momento en el que un planeta pasa de, de, de directo a estacionario, es difícil porque, como digo, es una, es como con los orbes, de los aspectos, uno, este, toma un determinado orbe, ¿no? Hay, hay personas con las que trabajan con orbes más grandes, con orbes más pequeños, bueno, lo mismo, lo mismo ocurre acá. Pero de todas, todas, podemos afirmar que en esa época, en el 92, este, e incluso, incluso antes, ¿no? Este, e incluso, digamos que ya desde la época del Caracaso, ya Mercurio, este, estaba poniendo el freno, pues ya Mercurio estaba, este, de alguna manera empezando a, a, a disminuir, este, su velocidad y, por lo tanto, acercándose al momento de la, de la retrogradación. ¿No? Pero lo que sí podemos afirmar es que allí, a partir del 95, a partir del, del año 95, vamos a irnos al 95, ajá, a partir del 95, el Mercurio retro, el Mercurio de Venezuela, por progresiones, está retrogrado. Y eso dura, y aquí es donde efectivamente la cosa pasa a ser extremadamente significativa, ¿no? O sea, cuando el planeta empieza a moverse, cuando sale de la retrogradación para, para empezar a moverse, se empieza a mover lento, ¿no? Y uno puede considerar que, que realmente todavía no está directo, sino que está estacionario. Este, en este caso, por ejemplo, en el 2016, apenas está a 7% de la media. O sea, que incluso por el criterio más estricto, esto sería todavía un Mercurio estacionario. Pero algo así, como que el punto de inflexión está allí, en el 2016. O sea, independientemente de que uno no pueda aspirar a que el 2016 sea una especie de fecha mágica, a partir del cual, este, trascendamos todos los conflictos y de ahí en adelante todos estemos cantando agarrados de las manos, este, lo, lo cierto es que definitivamente hay factores para ser optimista en cuanto a lo que es ese, ese tema del, de las posibilidades de diálogo, de las posibilidades de entendimiento entre sectores del país que todavía en este momento, este, se pueden considerar, este, irreconciliables o con, o con, este, mínimas posibilidades de sentarse realmente a, a, a dialogar. Por supuesto, tiene que pasar, este, digamos, mucha agua bajo el puente antes de que podamos llegar a, a ese momento de aprovechar esos factores, aprovechar el inicio de una nueva revolución nodal, este, con una luna en acuario, como decíamos en la, en la sección pasada, este, y, y aprovechar también, este, que Mercurio sale de la retrogradación, pues, o sea, ambas cosas son factores, como digo, para ser, este, optimistas. Este, optimistas en cuanto a la posibilidad de trascender esa, esa visión caricaturesca, este, de las dos cuadraturas, o sea, la, la, la polaridad chavismo-antichavismo es, para mí, este, esa, quedarse atrapado en esa, en esa visión del país, este, reducido a un aspecto parcial, pues, el país entendido, este, como, este, la, el intelecto luchando contra la barbarie, o el país entendido, este, como el pueblo adolorido, este, reivindicando, este, o, este, su, 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 su tragedia, su dolor personal, a través de, de esa, este, de, de esa épica revolucionaria, ¿no? De esa idea de, de ahora sí, este, de alguna forma vamos a castigar, este, a aquellos, este, que, eh, nos sometieron y, y, y vamos a, a, a colocar, este, no sé, pues, como, como se suele decir con la cosa del comunismo, ¿no? La dictadura del proletariado y todo aquello. Es decir, el aspecto, la, la visión del proceso chavista encaminado a un modelo comunista radical, este, sería el aspecto, y por, y por radical caricaturesco, este, 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 sería, digamos, como, como el aspecto extremo de esa, de esa conjunción, de esa cuadratura, este, Marte-Quilón. Este, entonces, entender que no, o sea, entender, este, que lo que tiene que salir como país es algo que integra, este, toda la, todas esas fuerzas, este, en una síntesis que, bueno, supera cualquiera de esas visiones, este, parciales. Vale, eh, quiero, eh, el día de hoy, antes de, antes de que, eh, terminemos, nos queda relativamente poco tiempo, este, y, y me interesaba ver las cartas natales de, de Nicolás Maduro y de, y de Capriles Radosky. Este, en realidad, me interesa más la carta de Nicolás Maduro que la carta de, de Capriles Radosky, por lo que, por lo que les explicaba antes, ¿no? Por lo que les explicaba en la, en la sesión pasada y, bueno, en la, en las dos sesiones anteriores, este, que, por supuesto, eh, se puede dar una sorpresa, o sea, este, eh, quienes me conocen saben que, que nunca, nunca he pretendido, este, eh, que la astrología nos dé una, una certeza absoluta sobre los acontecimientos que van a ocurrir, ¿no? Pero es verdad que evaluando los factores astrológicos que surgen cuando vemos el momento actual de Venezuela, este, es difícil, este, imaginarse un triunfo de, de Enrique Capriles Radosky. Este, por las vías que ustedes lo quieran, este, eh, analizar, o sea, eh, digamos que la, la identificación, este, de, eh, de Maduro en este momento con lo que sería esa, esa herencia, este, político, mitológico, sentimental, este, que le deja, este, Chávez, es definitivamente muy, muy, muy fuerte, ¿no? Eh, entonces, algo así, como que para que, eh, efectivamente se dé un, un cambio, eh, 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 tiene que ir, o sea, tiene que, eh, tenemos que salir, pues, de esta aura, este, eh, mágico, político, religiosa, este, en la que estamos inmersos en este momento con todo el, el tema de, este, de Chávez, ¿no? Entonces, eh, eso tiene que ver, o sea, eso tiene que ver, regresemos un momentito acá, este, eso tiene que ver, este, también con, eh, eh, lo, lo que está en juego en el momento en el que muere Chávez, o sea, cuando, cuando muere Chávez, vamos un momentito a la, a la muerte de Chávez, y, ojo, este, para mí, efectivamente, este, eh, Chávez murió en la, en la fecha que, que, que nos dicen que murió, o sea, este, eh, digamos que, eh, cualquier teoría conspiratoria siempre es interesante, cualquier, o sea, tiene su atractivo, este, pero, este, yo soy de, de quienes, ¿cómo? ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en dónde? No entiendo la pregunta, Gaby. Este, o sea, es decir, yo no creo en teorías conspiratorias, o sea, creo que, este, eh, es una, eh, ¿cómo podríamos decir? Eh, una pérdida de energía, este, eventualmente, si la teoría conspiratoria llega a tener pruebas, entonces, bueno, deja de ser una teoría conspiratoria y pasa a ser otra cosa. Este, pero, pero mientras tanto, uno tiene que trabajar con la información que considera confiable, ¿no? Y, y lo que les decía antes es que, bueno, yo soy de los que creo que, efectivamente, este, el hombre llegó a la luna y no fue un montaje, este, por más, por más que puedan ser interesantes esas teorías conspiratorias que dicen que, que todo fue un montaje y que, y que realmente no llegaron a la luna. Ah, ok, tú dices que murió en Cuba, ¿no? Yo no creo que haya muerto en Cuba, yo creo que murió en Caracas, este, o sea, esa es otra, o sea, digamos que hay quienes dicen que murió en Cuba y quienes dicen que murió en diciembre, inclusive, este, otra gente que dice que murió en enero, otra gente que dice que murió en febrero, o sea, he visto cualquier cantidad de versiones con relación a, a, a ese tema, este, y, y efectivamente, o sea, yo lo que creo es que todo el secreto que hubo alrededor de, este, de la enfermedad de Chávez tenía que ver precisamente con el, el mantener los factores de poder, o sea, creo que es totalmente comprensible que no se le tomaran fotos a Chávez por la sencilla razón de que en las fotos iba a verse, este, en una cama, este, reducido como un enfermo de cáncer, quienes han tenido parientes, quienes han vivido el tema de la, del cáncer como enfermedad, saben que efectivamente, este, no hay nada más lejos de, de expresar lo que puede ser una imagen de poder, una imagen de fuerza, que un enfermo de cáncer muriéndose en su carta, en su, en su cama, consumiéndose, entonces, no tiene nada de raro que, que no le hayan querido tomar fotos, pues, ¿no? Eh, a ver, otra vez está el sol, mercurio, venos, girón en casa cuatro, también el turno, ah, ok, bueno, vale, eh, viene el comentario de Yanet porque me, me trae otra vez el cable a tierra y, y, y vamos a esto, a lo que me refería era eso precisamente. Independientemente de si Chávez murió, este, en, 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 en Cuba y murió en otra fecha, lo cierto es que el momento en el que Venezuela vive la muerte de Chávez, el momento en el cual, este, 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 el país siente el impacto, este, de la noticia y el momento en el cual, este, incluso hasta quienes adversan a Chávez, este, se, se impactan, se sorprenden, precisamente por la cobertura que se le dio a nivel internacional, o sea, en el momento de su muerte, definitivamente, este, quedó absolutamente clara, este, la, la, la dimensión, este, que llegó a alcanzar Chávez, este, dentro del escenario internacional, cuando vemos simplemente el, este, el, los centímetros por columna que le dedicaron alrededor del, alrededor del globo. Bueno, ¿qué tenemos allí? Bueno, tenemos que Chávez, este, muere, o, o su noticia impacta al país, en el momento en el que Neptuno, Mercurio, Mercurio, Venus, Quirón, Sol y Marte, es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis planetas, están todos ellos en Pisces, ¿verdad? Que es el más emocional de todos los signos, este, que además es el, el signo que tiene afinidad con Neptuno, es un Neptuno que está en, en su, fortalecido por tu presencia en el, en, en el signo, este, que le es afín, donde el Sol y Marte están flanqueando a ese Plutón, este, en la casa, en la casa cuatro, no llega a estar en conjunción exacta, pero el Sol está a tres grados, pero el Sol está a tres grados de ese, de ese Plutón, este, y esto es lo que de alguna manera queda grabado, este, como, como impacto en el momento de la muerte de, de, de Chávez. Es decir, una gran sacudida en la dimensión emocional, este, vinculada a este aspecto que, que identificamos con el pueblo, o sea, con, con la, en lo popular, ¿no? Digamos que todo este proceso que hemos visto, este acelerado proceso, este, de convertir, este, a Chávez en, en el, en el, en el punto central de una especie de nueva religión política, ¿no? O sea, eh, en este momento estamos, estamos asistiendo a, a un proceso de, de canonización, pues, una especie de proceso de canonización donde Chávez es un santo, donde a Chávez, este, se le construyen altares, donde Chávez, este, ingresa dentro de lo que es un espacio mitológico, este, y eso, este, no es solamente una estrategia que pueda estar teniendo el, el, el chavismo en este momento, es, es una realidad, este, psicológica, o sea, es decir, Chávez, este, muere en un momento en el que, efectivamente, la, las condiciones estaban dadas para entrar profundamente dentro de lo que serían, este, los, los aspectos básicos de la psique, este, este, nacional, ¿no? Eso es lo que notamos, este, con relación a esa, a ese momento de la muerte de, de Chávez. Otro factor, otro factor que también, este, es llamativo, es la, por supuesto, la, la oposición de Plutón a, al Sol, pues, el hecho de que, de que Plutón, este, aunque no tenía una oposición exacta, eh, estaba acercándose a la oposición exacta, es decir, el Sol de Venezuela está en el doce cuarenta y siete, Plutón estaba en el once trece, es decir, estaba a grado y pico, ¿no? La oposición era de, eh, a ver, de un grado, de un grado y pico, si, un grado y pico de, de orden. Entonces, no es una oposición exacta, pero es una oposición que también forma parte del, eh, de lo que queda grabado, este, en ese momento dentro de la psique colectiva. Piensen además en otra cosa. Eh, eh, les dije que íbamos a ver la carta de Maduro, no sé si me dé tiempo, porque me interesa que veamos algo. Me interesa que veamos de la carta de Chávez. Ahí estoy poniendo la carta natal de Chávez. Este, fíjense lo impactante, lo impactante que es que la conjunción luna-mercurio-júpiter de Chávez cae justo sobre el Sol de Venezuela. Eh, Janet dice Saturno-Urano en casa doce, eh, o sea, eh, el, o sea, Saturno, eh, Lilic natural y Lilic mil ciento ochenta y uno de Chávez, todo eso cae sobre la casa doce de Venezuela. Este, digamos que tiene también su, su, su lugar. Pero lo que digo que es impactante, eh, a ver, Janet, no es, no es la que tenía al momento, ah, en la que tenía al momento de morir. Ah, ok, bueno, eh, ahorita vamos, vamos con eso. Eh, pero, eh, eh, con, eh, me interesa que noten, me interesa que noten que la conjunción luna-mercurio-júpiter Júpiter de Chávez cae sobre el Sol de Venezuela. Esta es la tremenda identificación que efectivamente llega a tener Chávez, este, eh, con el país. Es decir, que, que, que independientemente de, de, de que nos coloquemos en, en quienes lo apoyan o quienes lo adversan, o lo adversaron. Este, independientemente de esa posición, nadie puede negar, este, que efectivamente él logró tocar, este, una, eh, un punto, eh, 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 central de, de la psique colectiva. Y eso, este, tiene que ver con ese contacto luna-mercurio-júpiter, este, al Sol de, de Venezuela. Entonces, no tiene nada de raro que una persona que tiene este contacto tan tremendo, al momento de morir, sea candidato a esa, a esa especie de, de, de canonización, este, espontánea, este, que ha tenido claro. Lo de la canonización espontánea tiene también sus, 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 sus matices, ¿no? Porque hay una fuerza real que lo lleva precisamente a ingresar dentro de esa especie de, de, de panteón, ¿verdad? A formar parte de esa dimensión, este, mitológica. Pero por supuesto que eso busca ser aprovechado, busca ser convertido, este, en una, en una herramienta y en un factor de poder, este, por el chavismo. O sea, quienes están en el poder, este, intentan convertir ese, o sea, intentan de alguna manera embotellar, encapsular ese carisma de Chávez, este, y mantenerlo como, como, como un capital político, este, el duradero en el tiempo. De alguna forma, esa, esa intención frustrada de embalsamar a Chávez es casi como una metáfora de esa intención. O sea, este, digamos que en ese deseo de embalsamar a Chávez, esa, eso, durante un par de días, llegamos a estar convencidos de que sí, de que Chávez iba a, a ser como, como Lenin y, y como, este, y como Mao, este, uno, uno de esos personajes, este, embalsamados a los cuales uno va, este, a, a, a visitar, como, no sé, como una especie de, de parque temático político, ¿no? De, de máxima atracción de una especie de parque temático político. Este, ese deseo de embalsamar a Chávez, embalsamar tu, su, su, su cuerpo y mantenerlo en exhibición, de alguna forma es una metáfora de ese deseo de, de capturar su carisma, este, y mantenerlo, este, allí, embotellado, disponible. Este, y de la misma forma que al final, este, terminó, este, diluyéndose esa idea de, de embalsamarlo y, y pasó a ser algo que no se, que no se llega a concretar. Yo creo que también va a ocurrir con esto del, del, del deseo de, de convertirlo en, en un activo cristalizado, en un activo político cristalizado, este, que puedan, este, mantener en el tiempo y al cual puedan recurrir en el tiempo. Este, creo que tiene fecha de caducidad. O sea, creo que en este momento definitivamente estamos en, en un instante en el que no tiene mucho sentido atentar contra esa corriente, contra ese, contra esa fuerza, este, absolutamente real, este, que representa, eh, 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 Chávez, ¿no? La figura de Chávez, este, como, como, eh, como, eh, como, eh, como, eh, como ícono, ¿no? Como parte de ese panteón, de esa mitología, este, eh, que, que se crea a su alrededor. Pero, pero creo, como digo, que eso tiene fecha de caducidad, que eso es válido en este momento, que va a seguir siendo válido para el momento de las elecciones, pero que a medida que vaya avanzando este mismo año, y a medida que vayan avanzando los próximos años, este, creo que cada vez más se va a sentir esa diferencia entre lo que es, este, el, eh, la visión idealizada de Chávez y la realidad de los gobiernos, este, que, que de alguna manera les son herederos, ¿no? Este, y creo que el, el choque de esas realidades, este, va a generar, o va a ser uno de los factores que generen, este, situaciones de, de cambio. Recordemos que todo lo que está viviendo, o sea, que todo el proceso que se está viviendo alrededor de la figura de Chávez es un proceso pisciano, o sea, lo que, lo que les quería destacar cuando les colocaba la otra carta, ¿verdad? la, o los tránsitos, mejor dicho, para el momento de la muerte. Este, lo que les quería destacar, este, es que el, el, el momento está fuertemente cargado de ese aspecto, este, pisciano. Este, y, y con Pisces, la dinámica es que mientras más idealizo, más me decepciono, o sea, la, la fuerte idealización, cuando, o sea, Neptuno, Pisces y la casa doce, cuando, este, se manifiestan, este, como un proceso de fuerte, eh, 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 idealización, este, desembocan, este, normalmente en la decepción. Lo que yo, este, idealizo, lo que yo trato de vivir, este, como una realidad que está más allá de la realidad, este, 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 termina tropezándose, este, con la, las, eh, los imperativos, este, de la, de la realidad que inmediata, y entonces se da el, el conflicto. Eh, a ver, Janney escribió por aquí, no es, ah, ok, no es la que, ah, ok, correcto, que te referías al Saturno sobre Urano en el momento de la muerte. Sí, Saturno estaba bastante cerca de Urano, no estaba exacto, pero, pero sí estaba bastante cerca. Si uno agarra y reduce los orbes, ¿verdad? Podemos agarrar y reducir los orbes y colocar nada más los tránsitos que estaban a un grado. Dejamos nada más los tránsitos a un grado de, de exactitud. Y entonces, bueno, podemos ver, por ejemplo, que, eh, eh, tenemos un trígono, ¿verdad? Tenemos un trígono, este, de Mercurio al Sol de Venezuela. O sea, más razón, ¿verdad? Mercurio desde Pisces, haciéndole trígono al Sol de Venezuela, este, en el momento de la, de la muerte. Casa ocho hace aspecto con Plutón. Casa ocho hace aspecto con Plutón. Eh, no entiendo, eh, a ver, ¿a qué te refieres? Este, eh, tenemos, eh, Plutón, eh, está en casa dos, el otro Plutón, el Plutón de la carta. Ah, ah, ok, que, que Mercurio, o sea, que, eh, a ver, no, no, no sé a qué te refieres. Marte, Marte, esta es una cuadratura Marte-Mercurio. No, no sé, ah, ok, te refieres a la, a las casas, a las casas del momento. Eh, las casas del momento. Ah, no, no, eh, ya, ya, ya entendí. O sea, eh, tú creíste que esta cuadratura era desde la cúspide de la casa ocho. Este, creo que era, que era eso, ¿no? La, la, la cúspide de la casa ocho del momento, eso, y ahí estamos trabajando un poco en, en lo que sería, este, sí, la cúspide de la ocho, de la ocho del momento de la muerte, está en conjunción, con, o sea, lo que sí es llamativo, es que la cúspide de la ocho está en conjunción de dos grados con Plutón, con el Plutón de la, de la carta de Venezuela. Esto definitivamente es llamativo, ¿ok? Esto es llamativo. Este, eh, y, y al estar allí en el grado veinte, le está haciendo cuadratura exacta al júpiter. O sea, la casa ocho del momento le está haciendo cuadratura al júpiter de, este, de Venezuela, que estaba en conjunción con Lilic Natural. Esto puede tener que ver con la forma en la que, dentro de lo que es el mundo de oposición, el, el, el aspecto de oposición, se pudo vivir también el tema de la, de la muerte de Chávez. Este, es decir, aquí, eh, bueno, temas de transformaciones sin duda, sin duda alguna. O sea, este, evidentemente estamos hablando de, de, de un tema de transformación claro. O sea, si vemos la carta de, la, la revolución solar de Venezuela. Fíjense, vamos, vamos a ver esto un momentito. Este, vamos a, a ver, espera, un momento. Vamos a abrir la carta de Venezuela en otra instancia del programa. Vamos a abrir otra instancia del programa para, para, para no perder esta que tenemos acá. Este, ok. Y vamos a colocar la revolución solar. Vamos a colocar la revolución solar 2012-2013. La revolución solar de Venezuela, que está, que está, que está activa todavía en este momento. Ajá. Este, fíjense, este, se acuerdan que, que una de las cosas impresionantes del eclipse del 98 era que el ascendente caía sobre la casa 8 de Venezuela. Fíjense que en la revolución solar de este año, o sea, la revolución solar que va de julio del año pasado a julio de este año, este, el ascendente de revolución vuelve a caer allí, en la cúpida de la casa 8, ¿no? Este, entonces, este, y el medio cielo, este, otra vez allí en conjunción con Plutón. Este, es decir, los mismos aspectos, este, los mismos ángulos que estaban presentes en el eclipse del, del 98. Este, entonces, efectivamente, ¿no? O sea, aquí está claramente el tema de cambio, el tema de transformación, y una de las formas, este, más, más extremas de, de, de vivir lo que es el, el tema del cambio y la transformación, que es el tema de la muerte. En este caso estamos hablando de la, de la muerte de Chávez, ¿no? Como, como uno de los puntos de transformación, este, claro que aparecen allí. Cuando digo que es como uno de los puntos, a lo que me refiero, es que, evidentemente, esa no es la única transformación que vamos a tener durante este año. Independientemente, este, de la, de quién gane las elecciones del, del 14 de abril, este, lo cierto es que Venezuela está, está entrando en una etapa nueva, en una etapa diferente. O sea, este, el, el juego político comienza a reajustarse, comienza a cambiar desde el momento en el que Chávez ya no es un actor, este, real de la, de la política de Venezuela, independientemente de, de que, como decía, este, se le quiera encapsular, ¿no? Se le quiera embotellar, de alguna, de alguna forma, ¿no? Este, lo cierto es que la realidad es que Chávez ha muerto y que Nicolás Maduro no es Chávez, o sea, evidentemente. Pero eso es algo que, que, que se va a ir evidenciando, como decía, a medida que, que vaya avanzando el tiempo. Fíjense, otra cosa importante, otra cosa, este, importante con relación a, a esto de la herencia, de la herencia de Nicolás Maduro, este, Nicolás Maduro como heredero de, de Chávez. Ajá. Voy a poner un momentito la carta de, de Maduro. No, o sea, ya, ya nos quedan cinco minutos, no me puedo extender con esto, pero la próxima semana comenzamos con eso. La próxima semana vemos la carta de Maduro y también la carta de, de Capriles Radovsky. Vemos esas dos cartas, este, como, como primer elemento en la, en la agenda. Pero aquí para cerrar, me interesa que noten algo. Esta es la carta de Maduro colocada sobre la carta de Venezuela. Fíjense que la conjunción Mercurio-Sol de Nicolás Maduro está en conjunción con la Lilith 1181 de Venezuela. Ese planeta que, como les dije, tiene que ver con el tema de la solidaridad, con el tema de la entrega, que tiene la inclinación hacia esa, hacia lo que sería ese aspecto, este, de, de, de visión socialista, ¿no? Y, además, se encuentra muy cerca de Neptuno. O sea, es, está en Sagitario, igual que el Neptuno de, de Venezuela, que también está en Sagitario. O sea, la conjunción exacta es con Lilith 1181, pero digamos que también hay cierta cercanía con Neptuno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta zona de la carta, que es una zona, este, de influencia nectuniana, este, es, este, la zona de la carta con la que Nicolás Maduro tiende más a identificarse. Entonces, no tiene nada de raro, este, que, bueno, que, que esté un poco en ese discurso perenne de invocar a Chávez, este, y que el espíritu de Chávez se le aparezca bajo la forma de un pajarito y todo lo demás, ¿no? Este, por otra parte, fíjense que Nicolás Maduro es Sagitario y tiene a Júpiter, el regente de Sagitario, en conjunción con Quirón, en Pisces, cae sobre la casa cuatro de Venezuela y está en ese signo de Pisces, del que venimos hablando como, bueno, la, la clave para entender este momento. Entonces, ahí están los factores, ¿verdad? La cercanía de estos indicadores a, a esta zona que podemos entender como nectuniana de la carta y el hecho de tener subtono Pisces, o sea, Júpiter, regente de Sagitario en Pisces, y que eso caiga en la casa cuatro de Venezuela, esos son los factores que lo convierten en el recipiente natural de esa herencia religioso-política, ¿no? El, eso de ser el apóstol de Chávez, pues, ¿no? De alguna manera terminar siendo ungido como apóstol de Chávez tiene mucho que ver con estos factores de su carta, pero eso lo veremos la, la semana, la semana que viene, veremos con calma, este, la carta de Maduro y también veremos la carta de Radosky, pero como, como les digo, como yo creo, este, que, que Maduro es un personaje que vamos a estar viendo durante los próximos años, me interesa estudiarlo con detalle, este, porque, bueno, va a ser, este, como les digo, creo un actor recurrente dentro de la, la política, este, venezolana. Este, la carta de Capriles Radosky es súper interesante también, este, es cáncer ascendente escorpio, igual que Venezuela. O sea, Venezuela es sol cáncer ascendente escorpio, este, y Capriles Radosky, bueno, lo podemos ver rapidito, nada más que para que no digan que, que tengo, este, un sesgo a favor de, de uno, este, ahí está, ¿no? Esta es la, la carta de Capriles Radosky montada sobre la carta de Venezuela y resulta súper interesante, este, que Capriles es cáncer ascendente escorpio y Venezuela es un país cáncer ascendente escorpio. Entonces, esto habla efectivamente de la posibilidad de tejer una relación con el país que lo pueda convertir, este, en un líder importante. Que este sea su momento, que este sea el momento en el que Capriles Radosky llegue, este, adquirir ese protagonismo, este, político para el país. Es lo que yo pondría en duda por, por las razones que explicaba antes y, y otros factores que, bueno, que podremos ver más, más adelante. Por lo pronto ya llegamos hasta el final, ya, ya nos quedan dos minutos de tiempo estipulado para la charla. Así que, que lo estaría dejando hasta acá, a menos que haya alguna pregunta o comentario de, de último minuto que podamos revisar. Ok, bueno, aparentemente no. Ok, Alessandra. Ah, ok, bueno, vale. Me encanta que te haya gustado, Alessandra. Gracias a ustedes por estar allí. Este, voy a, voy a apagar la, la, la grabadora. Bueno, y por supuesto, este, los espero la, la semana que viene en, en este mismo espacio donde continuaremos con, con el estudio. Y mañana sábado, este, para quienes quieran participar en la, en la, en el otro espacio, el de Arte y Astrología, bueno, también están invitados. A ver, Janet dice, pues este hombre tiene Leo en la cúspide y varios planetas. Tiene Leo en la, o sea, eh, ah, ok, en el medio cielo. Sí, no, sí, tal cual. O sea, esos planetas en Leo de Capriles Radosky, este, son uno de los factores que lo pueden ayudar a triunfar, este, en el, en el escenario político de Venezuela. Este, Venezuela tiene medio cielo en Leo. El hecho de que Venezuela tenga el medio cielo en Leo, habla precisamente de la, de la, la importancia, este, que puede tener políticamente hablando, tener alguna energía en ese signo, tener alguna conexión, este, con el signo de, de Leo, ¿no? Y efectivamente es uno de los factores que suman para, para Capriles Radosky. Yo sí creo que Capriles Radosky puede llegar a tener, como les digo, protagonismo en el país. Puede llegar a, a ocupar, este, la presidencia, pero, este, no sé si este sea el momento en el que llega a ocurrir, este, esa, ese escenario. Este, bueno, nada, como les digo, quedamos así entonces para la semana que viene y para mañana, sábado, quienes quieran acompañarme en el espacio de, de Arte y Astrológica.